Hoy tenemos varios turcos que están divididos. Hoy tenemos 4 horas entre 30 años. Cada uno de ellos se van a especificar las escuelas. Es un poco más básico, pero puede ser Dios que tiene más de 30 años. Un simulacro que tiene más de 30 años. Las escuelas son todos visuales. 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 Siempre es importante decirnos nosotros qué hacer y qué no hacer. Si no, si no, si no, si no, si no. ¿Qué requisitos tienen? ¿Hay un límite de alta en su vida? Siempre que hay algún problema se pueden acercar a la filial Estamos fijos, estamos martes a viernes de 15 a 19 horas y los 2 a 2 a la mañana Pero siempre hay actividades, siempre tenemos actividades todo el tiempo. Por ejemplo, el sábado pasado, luego tenemos un voluntariado también. Hubo ingreso de voluntariado, entonces hicimos un acto, le decimos nosotros, en donde a los chicos que ingresan, chicos, chicas de diferentes edades también, les entregamos el peto, les usamos y fue como inaugural de su ingreso. Siempre tenemos actividades, adentro y también hacia afuera, vamos a escuelas o instituciones, también que estén interesados. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes. Y nosotros, bueno, desde el área de capacitaciones, coordinamos o alguna visita a una escuela o alguna institución. Acá tenemos los simuladores. Sí, por eso te explicaba. Nosotros tenemos tanto RCP, lo que se da en el curso, para adultos, niños y bebés. Estos son los que utilizan los chicos que dan las capacitaciones, que son voluntarios. O sea, los voluntarios, por eso te decía, entran como voluntarios, después pueden ir creciendo dentro de la filial. De hecho, nosotros hicimos la asamblea ordinaria el 13 de este mes y hubo un cambio, tenemos un nuevo presidente. Y por eso te digo, los mismos voluntarios van creciendo y pueden ser en un futuro, ser parte de la comisión de nuestra filial. Pero sí, estos son los que se utilizan en los cursos. ¿Tienen algún tipo de certificación estos cursos? Sí, 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 están certificados. Una vez que termina el curso, se envía por mail el certificado digital, sí. Sí, están certificados, sí, sí. Antes de preguntarte las redes, te voy a preguntar, el sistema de voluntariados, ¿hay tiempo para inscribirse? Más allá de que ya haya habido un acto inaugural, ¿pueden anotarse? ¿pueden ingresar todavía? Sí, o sea, el voluntariado está abierto todo el tiempo. Pueden acercarse a la filial, conocerla, si les interesa, preguntarme a mí o a algunos de los chicos que están siempre, ¿cómo es el voluntariado? O sea, se trata de eso, ser voluntario. Y nosotros tenemos la convocatoria, se hace por redes, o sea, tienen lo mismo, entran en las redes, que dicen Facebook es Cruz Fileal Moreno, Instagram es Crarch Moreno, ¿sí? Ahí hay como un link donde entran, llenan un formulario y bueno, ahí la coordinadora de voluntariado se comunica con ellos y hacen una visita, tienen que hacer una especie de cursos para poder hacer el ingreso. Bien, pero está abierto los 365 días. Totalmente, o sea, nosotros, nuestra base es el voluntariado, así que los esperamos, las esperamos para cuando quieran, que es una parte muy importante y fuerte de nuestra filial, Fide Cruz Roja, Argentina, obviamente. Muchísimas gracias.